En Tepoztlán, Morelos, personal médico detuvo sus labores luego de no recibir las vacunas en contra del COVID-19. Se trata de la unidad clínica de la localidad que no hospitaliza enfermos que han dado positivo a coronavirus, pero sí atiende emergencias de infectados y los que analiza los hospitales COVID. A Morelos llegaron el pasado 12 de enero 9,750 dosis de vacunas para el personal médico, pero hasta el momento no han sido tomados en cuenta.